muy buenas tardes queridos amigos de practicatest.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy mi nombre es Ricardo Coronejo esto es practicatest.cl clase C ya día lunes veintidós del siete del dos mil veinticuatro a las cinco cero tres minutos estoy hablando esto ya les mando un abrazo a todos ya voy a saludar a Yossi iPhone de Yossi creo haberla visto antes conectada a Yossi ya estoy casi seguro que la he visto que la había antes conectada eh Yossi si necesitas decirme algo preguntar algo opinar algo contar alguna anécdota un chiste lo puedes hacer a través de la sección de preguntas ya ahí cualquier comentario será buen recibido como siempre cierto o como muchas veces se los digo tratamos de hacer lo que mejor podemos si creen que algo está mal dicho que algo no se entiende eh que algo no es así pueden decirnoslo sin ningún problema para nosotros analizar y revisar eh qué es lo que puede haber pasado o si eh quién está bien y quién está mal ya así que sin temor a nada funcionamiento de la motocicleta dice en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior hablando del motor el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar también trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta muy importante queridos amigos ya vamos a empezar a hablar de algo muy importante que es el chasis ya esta clase se trata de entender lo que es una moto ya cómo voy a manejar algo que en realidad no sé lo que es ya la idea de la de de esta clase es entender más o menos para dónde va la tecnología de la moto cierto de dónde viene y eh entender qué es lo que estoy manejando más precisamente para empezar vamos a hablar del chasis el chasis es esta estructura metálica ya esta estructura metálica normalmente se hace de acero ya también podemos encontrar de aleaciones ligeras como eh aleación de aluminio cierto con magnesio y otros tipos de aleaciones ligeras también podemos encontrar en los chasis materiales compuestos ya como por ejemplo la fibra de carbono pero lo que reina por lejos es el acero ya la inmensa mayoría de las motos van a ser de acero eh cuéntenme por favor eh yo sí cuéntame si es que me escuchas bien o no ya entonces eh hablando de estos chasis tenemos que entender que estos chasis son como el esqueleto de nuestra moto ¿por qué? porque es la es el que nos permite unir todas las partes de la moto ¿ya? cuéntenme si es que escuchan bubees y que escuchan otras voces entre medio etcétera ¿ya? este elemento cierto este chasis nos permite unir todos los elementos como por ejemplo el estanque el asiento el motor las ruedas ¿ya? el manubrio etcétera este es el elemento que prácticamente podríamos decir que no se puede reemplazar no se puede cambiar ya prácticamente por lo menos ¿por qué? porque este es el elemento que identifica la moto es decir yo no puedo sacar un chasis de una moto y ponerse la otra y seguir andando así ¿por qué? porque ese chasis tiene un número de serie ese número de serie se llama número de VIN ¿cierto? o número de chasis ese número de chasis o número de VIN permite que la moto en este caso ¿cierto? sea identificable estos números de chasis los traen todos los vehículos que circulan por la calle en la actualidad ¿ya? que se venden para circular en la vía pública todos traen número de chasis número de VIN ¿ya? VIN significa número identificatorio del vehículo por si acaso ¿ya? es un código ¿cierto? alfanumérico es decir que incluye letras e incluye números de diecisiete caracteres con esos caracteres vamos a poder saber ¿cierto? si la moto por ejemplo fue fabricada en qué lugar si fue fabricada en México si fue fabricada en Tailandia si fue fabricada en Japón vamos a poder también identificar a qué unidad específicamente pertenece esa moto ya una moto a lo mejor más rara una moto más común etcétera ¿ya? y vamos a poder saber exactamente en qué a qué número corresponde esa unidad ¿ya? por ejemplo si fue la última de todas las que se hicieron si fue de las primeras de todas las que se hicieron etcétera ¿ya? entonces cuando hablamos del chasis estamos hablando de un elemento que porta una especie de root en la motocicleta ya como nosotros en Chile los humanos ¿cierto? las personas tenemos un root los eh las motos traen ¿cierto? un número identificatorio número de chasis o bin en esta zona de acá que se llama cabezal de dirección voy a encontrar el número como tallado ¿ya? tallado en el metal de distintas formas pero tallado en el metal también si es que no está acá podría estar en una plaquita por aquí ¿ya? o incluso podría estar en otro lado pero lo más común es que esté en este lugar que está acá ¿ya? ahora cuando yo estoy aquí ¿cierto? debo entender que por aquí pasa ¿cierto? toda la parte de la dirección y llega a la rueda delantera y cuando estoy acá debo entender que en esta parte de acá va la rueda trasera tenemos un motor tenemos un asiento tenemos un estanque ¿ya? como lo dije anteriormente ¿por qué les explico el tema del número de chasis? aparte de porque es necesario para el examen ¿cierto? que sepamos que existe un número de chasis en los vehículos también porque el número de chasis es donde nos podrían estafar en algún momento ¿ya? o donde se podría cometer un error que nos perjudique si una persona tiene una moto que es robada y la quiere vender lo que va a hacer es normalmente borrar ese número de chasis ¿ya? por lo tanto debemos preocuparnos de que si vamos a comprar una moto nueva usada pero sobre todo una moto usada ¿ya? preocuparnos de que esos números de chasis estén bien y correspondan a los que aparecen en los papeles si usted tiene sólo el número de patente puede sacar un certificado de anotaciones vigentes ¿cierto? un certificado de la un certificado de la moto, certificado multa, etcétera, sacar todos los certificados posibles con la patente y ahí va a aparecer el número de chasis y ese número de chasis ¿cierto? tiene que compararlo con esto que está acá y además el número de chasis que está impreso, que está tallado en la moto debe estar hecho de forma pulcra ¿ya? de forma que no parezca que lo hicieron después de que la moto se fabricó o que lo borraron o que esté raspado que no tenga por ejemplo letras más grandes que otras, números más grandes que otros, algún número chueco ¿cierto? que le falte un número etcétera ¿ya? entonces mucho ojo queridos amigos con los números de chasis porque nos vamos a poder librar si sabemos revisar los números de chasis nos vamos a poder librar ¿cierto? de hartos problemas ¿ya? y yo por lo menos lo que hago cuando voy a comprar un vehículo le digo antes de ir le digo al vendedor que voy a revisar los números de chasis porque por si la moto tiene algún problema para que el tipo se eche para atrás al tiro y después no entrar en problema, en discusión con él ¿ya? obviamente si estamos en presencia de una moto robada no es recomendable que le digamos a la misma persona y no te voy a comprar la moto porque es roba ¿cierto? porque probablemente nos podamos meter en un problema ahí ¿ya? hay que tener ahí tacto ya entonces habla acá de la horquilla y del brazo basculante ¿ya? dos cosas muy importantes la horquilla es la que le brinda suspensión en la rueda delantera y el brazo basculante es el que le brinda suspensión a la rueda trasera la horquilla dice va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes ¿ya? para que pueda girar a la derecha o a la izquierda habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicas mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo de espiral ¿ya? una cosa es la amortiguación que la amortiguación lo que hace es disminuir los rebotes o las oscilaciones de la suspensión y otra cosa es la suspensión ¿trabajan en conjunto? sí ¿cuál es su misión? su misión principal es hacer que la moto sea más segura ¿ya? porque una buena suspensión y amortiguación brindan una buena conducción cuando hablamos del brazo basculante también tenemos un amortiguador ¿cierto? y una suspensión están construidos de forma distinta pero trabajan bajo los mismos principios los delanteros y los traseros ¿ya? ¿en qué me debo fijar? principalmente entender que los amortiguadores trabajan con aceite ¿ya? parecido al aceite de motor pero en este caso el aceite no se ensucia entonces un aceite no que no es negro por decirlo así ya como el aceite de motor que normalmente lo vemos negro por la suciedad que tiene entonces dice que la horquilla no perdón dice que esta suspensión cuenta por lo general esto es para los dos de resorte en espiral y amortiguadores telescóbicos trabajan generalmente con aceite para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación las motos tiene una característica en donde yo puedo setear un poquito de la suspensión puedo regular un poquito de la suspensión para que para que en el caso que yo sea más pesado la moto no se eche tanto ¿cierto? y en el caso que yo sea más liviano la moto amortigüe mejor cuando va pasando por un bache por ejemplo ¿ya? con esto también va a variar un poco la altura de la moto sobre todo cuando el conductor esté sobre ella ¿ya? así que ojo con eso siempre dice siempre siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta ¿ya? miren la las suspensiones van perdiendo aceite de a poco ¿ya? si nosotros vemos que las suspensiones se humedecen y les sale un poquito de aceite y encima del aceite se va pegando la tierra del día a día etcétera esa suspensión necesita mantenimiento ¿ya? no debería pegarse la tierra no debería sentirse aceitoso ¿cierto? las barras de amortiguación por ningún motivo ¿ya? si están así es un indicador me refiero que si tienen como tierra pegada o si están aceitosas si nosotros nos damos cuenta que se que está saliéndose el aceite muy de a poco es un indicador para que nosotros hagamos la mantención a esas telescópicas a esas suspensiones normalmente las mantenciones constan de un cambio de aceite y una y un cambio en los sellos que traen ¿ya? traen unos retenes, unos soaring, etcétera ¿ya? empaques esos es eso la idea es que se cambie apenas empieza a tener algún tipo de signo de filtración ¿ya? porque si yo sigo andando así en el futuro lo que puede pasar es que se puede salir un chorro de aceite de dentro de la de dentro del amortiguador y puede caer al piso o puede caer en una parte de la moto donde obviamente no deseamos que caiga como por ejemplo en los frenos imagínate que los frenos se contaminen con aceite obviamente no va a frenar prácticamente nada ¿ya? así que mucho ojo ahí con las fugas ¿ya? si hay fuga hay que empezar a solucionar lo más rápido posible el motor como en los automóviles también es el corazón de la motocicleta pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos ¿ya? como en los automóviles también es el corazón como en cualquier vehículo ¿ya? un vehículo sin motor no es nada prácticamente si voy a comprar un vehículo que no tiene motor lo más probable es que valga muy poco ¿ya? comparado a comparado de cuánto va a valer si es que tiene motor entonces debemos entender que en las motos cambia un poquito la figura porque en los autos prácticamente todos son de cuatro tiempos hace muchos años ¿ya? en las motos cambia un poquito la figura porque existieron o existen ¿cierto? o hubieron hartos motores de dos tiempos utilizados para el transporte ¿ya? utilizados para motos de calle estos estos motores de dos tiempos en la actualidad prácticamente ya no se utilizan ¿por qué no se utilizan? porque en la actualidad los motores de dos tiempos son o se consideran altamente contaminantes ¿ya? fueron reemplazados casi en su totalidad diría yo por los motores de cuatro tiempos y los motores de cuatro tiempos permiten ¿cierto? permiten un manejo más dócil también ¿ya? se dice que los motores de dos tiempos son más inquietos ¿ya? cuesta un poco más manejar una moto de dos tiempos que una de cuatro tiempos ¿y por qué estos motores reciben estos nombres distintos? ¿ya? para empezar tenemos que entender que los tiempos hacen referencia entre comillas a la cantidad de veces que el motor o que el pistón dentro del motor sube y baja ¿ya? entonces en un motor de dos tiempos por cada vez que hay una explosión que es lo que no importa ¿cierto? por cada vez que hay una explosión el pistón va a subir y va a bajar dos veces es decir una vez va a subir una vez va a bajar va a tener dos carreras ¿ya? pero cuando yo me voy al pistón de cuatro tiempos o al motor mejor dicho de cuatro tiempos ahí voy a encontrar que ese motor sube baja sube baja y recibe una explosión es decir admisión compresión compresión explosión escape admisión compresión explosión escape ¿ya? ahí hay cuatro viajes del pistón por lo tanto ¿cierto? no siempre que el pistón está arriba hay una explosión y un empuje sino que uno por medio ¿ya? ¿y qué provoca eso? provoca que el motor no sea por ejemplo tan explosivo pero también la gracia de el motor de cuatro tiempos es que el motor de cuatro tiempos no es tan contaminante como el de dos tiempos ¿ya? inclusive se le siguen haciendo mejoras tecnológicas para que el motor de cuatro tiempos pueda ser cada vez más eco-friendly ¿cierto? más amigable con el medio ambiente en los motores de cuatro tiempos se quema solo gasolina y el aceite es para lubricar ¿ya? aunque debemos entender que igual se quema una porción de aceite en el motor de cuatro tiempos igual pero es una porción muy 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 increíblemente muy pequeña ¿ya? dependiendo del motor también pero cuando hablamos de motores de dos tiempos dijimos que era muy contaminante y ahora les voy a explicar por qué porque el motor de dos tiempos naturalmente quema aceite ¿ya? el motor de dos tiempos naturalmente quema aceite el motor de cuatro tiempos no quema aceite de forma natural y lo que quema es realmente muy poquito ¿ya? despreciable prácticamente es por eso que a los a las motos de cuatro tiempos se les cambia el aceite ¿ya? no sé no uno no le echa aceite para que ande en la moto de dos tiempos uno le echa aceite mezclado combustible y con eso parte parte se quema anda con eso ¿cierto? y a la vez se está lubricando por eso se necesita ¿cierto? que se haga en estos casos esta mezcla queridos amigos ahora nos vamos a ir al sistema de lubricación dice los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor ¿ya? miren en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema independiente de la lubricación eso es lo que yo le decía anteriormente el aceite y combustible en el de cuatro tiempos no se mezclan en el de dos tiempos si se mezclan de hecho a los de dos tiempos le llaman mucha gente y les dice motores mezcleros ¿por qué? porque hacen una mezcla de combustible y de aceite y eso lo terminan quemando dice una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerar el motor y evitar el desgaste de las piezas móviles ¿ya? o de las partes móviles para entender la lubricación debemos entender que algo que se frota con otra cosa muchas veces termina gastándose ¿ya? y ¿por qué se gasta? porque las superficies aunque pareciera que no ofrecen resistencia si lo hacen ¿ya? ¿por qué lo hacen? porque tanto esta superficie como esta superficie tienen microrugosidades ¿ya? si esas rugosidades se van chocando unas con otras la pieza se va gastando de forma rápida ¿ya? es decir sin lubricación yo estoy así ¿cierto? rotando dos piezas metálicas sin lubricación se van a empezar a gastar mucho más rápido que si yo pongo entre medio una lámina de aceite ¿cierto? y empiezo a mover mucho más suave ¿cierto? y por ende con mucho menos desgaste ¿por qué? porque el espacio en estas micro irregularidades se va llenando con aceite y podríamos decir que la pieza es como que flotara sobre el aceite ¿ya? y por eso se logra ¿cierto? tener muchísimo 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 menos desgaste muy importante queridos amigos muy importante el tema de la lubricación si usted lubrica bien su moto su cadena su motor ¿cierto? va a tener mejor rendimiento que si no lo hace si usted le pone un buen aceite a su moto es una de las mejores inversiones que va a hacer porque quizás va a gastar un poquito más en aceite pero va a ahorrar mucho en mantenimiento correctivo como se dice ¿ya? es decir va a ahorrar mucho en reparaciones póngale un buen aceite cámbiale los filtros cuando corresponde y la moto no debería fallar ¿ya? así que mucho ojo con eso por lo menos en alto tiempo ya en algún momento igual va a fallar pero pero debería disminuir mucho en comparación un buen mantenimiento hace que un vehículo funcione mucho mejor a diferencia ¿cierto? de un mal mantenimiento así que hay mucho ojito con eso queridos amigos mucho ojito con eso queridos amigos en los motores de dos tiempos recuerden que el aceite se mezcla ¿cierto? y eso se quema completo y al quemarse genera humos ¿cierto? y obviamente contaminación por ejemplo ¿dónde podemos ver motores de dos tiempos con ese tipo de lubricación? en las motosierras ¿ya? en las motosierras en las máquinas de cortar pasto que son a a combustión ¿cierto? con motor eh podemos ver que esas máquinas echan harto humo ¿ya? y ¿por qué echan harto humo? porque son motores dos tiempos y ¿por qué ahí se puede usar y en otro y en otras aplicaciones no? me imagino que se refiere a la cantidad que hay y al tiempo que están en funcionamiento unos versus los otros ya aquí si ustedes se fijan esto es como la radiografía de un motor en la parte baja encontramos el aceite aposado y encontramos múltiples ductos ¿cierto? por donde va chupando aceite y lo va mandando a presión a las partes más altas del motor ¿para qué? para que lubrique todas las zonas necesarias ¿ya? en algunos la lubricación es como que se le tira ¿ya? es como que se chorrea con aceite y en otros ¿cierto? la lubricación viene dada inclusive desde adentro de los ejes como en el caso de los cigüeñales el aceite va viaja por dentro del eje fíjense aquí ahí va ¿cierto? va y va entrando ahí entonces como que entra por dentro del eje del cigüeñal y se va repartiendo el aceite a las distintas partes del motor ¿ya? muy importante eso queridos amigos ya sumo y sigo bueno importante que el aceite ¿cierto? antes de seguir con el sistema eléctrico importante que el aceite sea cambiado en los intervalos que el fabricante dispone ¿ya? por ejemplo te puede decir que el aceite dura tres mil que dura cinco mil que dura diez mil que dura quince mil ¿ya? si el fabricante dice que dura quince mil dura quince mil y a los quince mil se cambia si el fabricante dice que dura diez mil dura diez mil y a los diez mil se cambia ahora ¿puedo cambiarlo antes? por supuesto que sí ¿puedo cambiarlo después? ahí no es la idea ¿ya? porque si yo lo cambio antes se entiende que el aceite que yo estoy sacando está bueno todavía pero si yo lo cambio después se entiende que el aceite que yo estoy sacando ya dejó de estar bueno hace algunos varios kilómetros o algún tiempo atrás ¿ya? siempre es importante ir renovando ¿cierto? los líquidos de los vehículos en los intervalos necesarios a veces dicen mantenimiento cada diez mil kilómetros o cada un año o cada dos años ya va va a depender eh lo que ocurra primero dice entonces mucho ojo ahí con eso queridos amigos la batería dice todavía me falta decirles algo acerca del lubricante ¿ya? una cosa bien bien importante el lubricante tiene normas ¿ya? no todos los aceites son iguales y no todos los aceites cumplen las mismas normas si el fabricante me dice tal aceite de tal grado con tal norma entonces ese es el aceite que hay que utilizar si el fabricante dice por ejemplo hace a tanto que es una norma o dice api tanto que es una norma también son normas que hay que respetar ¿ya? y sobre todo respetar siempre la no mezclatura ¿ya? que diga por ejemplo 10, 40, 20, 50 dependiendo de la moto dependiendo del vehículo que al que le estemos cambiando aceite respeta siempre las viscosidades respeta siempre las normas a las cuales te dice el fabricante que tiene que hacer caso no necesariamente todos los aceites que cumplen la norma van a ser muy caros ¿ya? hay aceites que cumplen las normas que están certificados y todo el tema que no son tan conocidos pero que funcionan muy bien ¿ya? entonces cuando yo les digo que compren un buen lubricante no necesariamente estoy hablando del lubricante más conocido del lubricante más caro sino que el lubricante que compren que cumpla cierto con las especificaciones que se están pidiendo ¿ya? el sistema eléctrico ¿ya? la batería dice la energía eléctrica para las luces procede de la batería ¿ya? pero ojo ahí ¿es verdad que procede de la batería? sí pero a su vez la batería está siendo cargada por una especie de alternador que tiene la moto una especie como de se le llama magneto o estator etcétera pero en el fondo es un generador de energía eléctrica que lo que hace es enviar energía a la batería para todos los consumos las luces la bocina etcétera además para que empiece a guardar energía para cuando se necesite echar a andar de nuevo la moto ¿ya? entonces energía eléctrica viene de la batería pero a la vez la batería está siendo cargada por este pequeño generador ya que en los autos le llamamos alternador porque igual es algo más grande más potente diría yo y en la moto le llamamos solamente cierto inducido le dicen a veces o le dicen magneto ¿cierto? o simplemente podemos decir generador eléctrico ¿ya? dice la batería contiene ácido sulfúrico ¿ya? que es corrosivo ¿qué significa que es corrosivo? que se come otros otros materiales ¿ya? y por lo tanto es peligroso para la piel al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla ¿ya? si falta líquido en la batería póngale únicamente agua destilada algunas baterías no necesitan mantención ¿ya? aquí lo primero que les voy a decir es que en mi experiencia por lo menos la inmensa mayoría de las baterías que he cambiado son sin mantenimiento no hay que preocuparse del mantenimiento cuando se echa a perder se echa a perder se deja a usar y listo ¿ya? eso es una la segunda es que las baterías que tienen mantenimiento las que yo he visto normalmente son de color blanco y uno las mueve y se ve el nivel de líquido adentro ¿ya? ese líquido se llama electrolito que es una mezcla de agua destilada y ácido sulfúrico principalmente las baterías que necesitan mantenimiento lo necesitan porque evaporan una parte del agua destilada que tenían adentro por lo tanto para poder mantenerlo en óptimas condiciones lo que debo hacer es volver a echar agua destilada ¿ya? entonces pero eso es súper poco visto ¿ya? otra cosa que a mí me interesa más que ustedes sepan es que las baterías pueden llegar a explotar ¿ya? igual como ven los videos de las baterías de los celulares que explotan así mismo puede explotar una batería de una moto una batería de un auto etcétera entonces ante cualquier situación extraña con la batería dejar de usar así de simple si la batería no está funcionando de forma perfecta entonces déjela de usar y punto ¿ya? si la batería no está funcionando de forma correcta déjela de usar y punto ¿vale? ¿qué podría pasar? o cuál podría ser un funcionamiento incorrecto de la batería entre otros podría ser que la batería se caliente en alguna parte puede ser que la batería no tome carga no la ponga a cargar y en realidad no revive, no revive, no revive ¿ya? entonces ¿qué hay que hacer ahí? cualquier cosa anormal por ejemplo que se caliente por ejemplo que bote líquido que se esté mojando con el mismo líquido de adentro por ejemplo que se deforme ¿ya? que tengo un lado de la batería que está como hinchado ahí es necesario cambiar la batería en cualquier caso ¿ya? y poder una batería nueva ¿por qué? porque las baterías podrían llegar a explotar y eso podría llegar a causar un accidente grave o fatal ¿ya? yo estaba en explosiones de batería y de verdad que es traumante la experiencia después dice los fusibles los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el incendio de los cables o su recalentamiento si la corriente es muy alta por ejemplo en caso de un cortocircuito se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente muy importante los fusibles los fusibles son un seguro de vida en la moto, en los autos, en los tanques en donde estén puestos ¿por qué? porque estos fusibles la función que cumplen es que se cortan ¿cierto? cuando hay un exceso de corriente en ese circuito ¿qué es lo que no debo hacer con el fusible? lo que no debo hacer jamás es imagínense que el fusible que tiene la moto es un fusible de 10 amperes ese fusible de 10 amperes si yo lo saco y pongo uno nuevo lo saco porque se quemó obviamente ¿cierto? lo saco porque se quemó pongo un fusible nuevo y el fusible se quema nuevamente lo que nunca debo hacer es sacar de nuevo el fusible y ponerle un fusible que sea de mayor capacidad por ejemplo por ejemplo yo saqué un fusible de 10 amperes y le pongo uno de 20 amperes para que aguante más ¿ya? eso no debo hacerlo jamás ¿ya? ¿por qué no debo hacerlo jamás? porque ahí lo que estoy haciendo es dejar desprotegido el sistema la misión del fusible es que se queme antes de que el sistema reciba algún tipo de daño esa es la misión del fusible si yo aumento su capacidad solo del fusible lo que voy a hacer es que se va a quemar primero los cables o los computadores ¿cierto? y el fusible va a quedar intacto por ello siempre debemos tener conciencia de que los fusibles no deben ¿cierto? cambiar su capacidad jamás miren hay dos tipos de fallas en los fusibles la primera falla más común es por lo menos ¿cierto? la primera falla es que uno por ejemplo pasa por un hoyo y el fusible se quema y la moto se para ¿qué hace uno? va a la caja de fusibles revisa si los fusibles están buenos y encuentra uno que está quemado ejemplo uno de color rojo de 10 amperes saca el fusible rojo de 10 amperes y pone otro fusible rojo de 10 amperes en ese lugar echa anda en la moto la moto parte sin ningún problema ¿cierto? y usted se puede ir ese es el escenario ideal pero muchas veces uno saca ese fusible ¿cierto? y al sacar el fusible pone uno nuevo y el nuevo se vuelve a quemar ¿y qué es lo que está pasando ahí? bueno lo que está pasando ahí es que en el caso anterior dos cables uno negativo y uno positivo se tocaron donde no tenían que tocarse ¿ya? se juntaron y al juntarse quemaron el fusible pero después se separaron por eso es que en el caso anterior yo puse un fusible nuevo y pude seguir porque la falla en el fondo ya no está en el sistema pero en el segundo caso cuando yo puse un fusible nuevo y se volvió a quemar lo que está pasando ahí es que se la falla en los mismos cablecitos que se tocaron en vez de separarse quedaron pegados ¿ya? y como quedaron pegados no había forma de cambiar ¿cierto? y que la moto empezara a andar porque está con la falla en el sistema ¿qué es lo que hay que hacer ahí? tomar la moto y revisarla que la revise un técnico capacitado ¿cierto? si yo sé tengo conocimiento algo de electricidad o de mecánica también puedo revisar ¿cierto? si es que sé lo que estoy haciendo porque es algo peligroso pero por ningún motivo debo cambiar la capacidad del fusible porque cuando a la gente le pasa eso que pone uno nuevamente y se vuelve a quemar lo que hace de inmediato es ponerle uno más grande para que aguante más y a veces ponerle uno más grande hace que la moto ande pero por un ratito ¿por qué? porque se vuelve a quemar pero ahora cuando se vuelve a quemar ya no se va a quemar el fusible que es algo fácil de cambiar y fácil de comprar también sino que ahora como el fusible no se va a quemar lo que va a pasar es que se va a quemar el cableado se va a quemar un computador de la moto se va a quemar inclusive la moto completa porque como genera temperatura puede alcanzar alguna parte que tenga resto de combustible resto de aceite y se prende la moto completa y se pierde toda la inversión entonces jamás jamás de los jamases la moraleja de este tema es que jamás de los jamases podemos cambiar cierto un fusible de capacidad se cambia por un fusible del mismo tipo jamás uno distinto dice el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor es decir con un botón las motos se echan a andar con un botón se da contacto cierto y después se va al manillar y se aprieta cierto el botoncito o bien dice un sistema mecánico accionado por pedal de arranque y bobina que significa eso que aparte del botoncito hay motos que tienen una especie de manivela una especie de manilla ya se aplasta esa manilla esa manivela y la moto se pone en funcionamiento ya y hay motos que a mi me gustan mucho que tienen las dos opciones ¿por qué? porque hay motos que se actualizaron y se les pusieron motores de partida pero les quedó el espacio para ponerle el sistema antiguo también entonces hay motos que pueden gozar de los dos sistemas que para mi como les digo es muy bacán porque a veces nos falta que te caes sin batería y no tienen nadie que te empuje sobre todo si la moto es grande etc ya es complejo pero cuando tengo la la gracia de poder echarlo a andar con el pie cierto es bacán ahora si tengo que elegir entre encendido eléctrico y encendido por patada por supuesto que voy a elegir siempre el encendido eléctrico porque es muchísimo más cómodo tampoco es tan fácil echar a andar la moto cierto con la manivela o con la patada en definitiva eso queridos amigos por el día de hoy amigos y amigas ya les mando un abrazo cuídense mucho hoy día estuve toda la clase con Yossi pero no me hablo nada no sé por qué igual le mando un saludo un abrazo grande espero que te vaya muy bien en tu examen y eso nos vemos cuídense que estén bien yo soy Ricardo Cornejo esto es practicates.cl y nos estamos viendo mañana nuevamente a las 5 de la tarde cuídense chao